La pregunta TDTV va a aparecer en pantalla en estos momentos. ¿Cómo crees que se defina la final? ¿Campeón en 90 minutos? ¿Habrá que jugar tiempos extras o se va a tener que llegar incluso a penales? Esas son las tres opciones que pueden darse en la final, Eduardo. Puede haber un campeón en 90, puede haber un campeón en tiempo extra o puede haber un campeón en penales. Esas son las tres opciones. Mi respuesta, tranquilo y clarito. Acaba en 90 y van a haber expulsados. Ojo, no estamos preguntando qué equipo va a ser campeón. Acaba en 90. Estamos preguntando cómo creen que termina la final. Si va a terminar en los 90, si va a terminar en tiempos extras o si va a terminar en penales. Acaba en 90. Yo creo también que va a terminar en 90 minutos. Hay un factor aquí importante. No sé cuál de los dos equipos, pero uno de los dos equipos se va a fundir en el partido. Físicamente, uno de los dos. No puedo decir cuál de los dos porque eso va a depender del trámite del juego. Dependiendo del partido, Eduardo, uno va a terminar haciendo más desgaste que otro. ¿Cierto? Dependiendo del juego. Bueno, ese que tenga que hacer ese esfuerzo se va a fundir. Si no ha logrado el objetivo, y por eso no creo que pase de 90. Yo creo por ese aspecto es que no creo que pase de 90. A menos que venga Maratón, se ponga a ganar 2 a 0 en el primer tiempo y los dos equipos en el segundo están ahí como tanteándose. Y los dos nos estamos cuidando. Puede ser cierto, surge ese nerviosismo, ¿cierto? Puede ser. Es posible. Pero creo que va a terminar en 90 también. Estoy viéndolo. Después vamos a analizar si en 90 queda campeón uno o queda campeón otro. Pero esa pregunta va a que usted defina. Habrá campeón en 90. Pues ponele ahí, director. Campeón en 90 minutos, 86% considera que el juego en 90 minutos se defina. Apenas 7.7% cree que en tiempos extras. Y en penales 6.2%. Esto se le aclara por una razón. Sí. ¿Ya se decidió quién era el referee? Sí, Melvin Matamontes. Ya confirmado. Ok. Recordemos que el último título de maratón fue con Melvin Matamoros. Melvin le tocó pitar en el yanker, ¿sí? Pitarle y lanzamiento penales. Exactamente. Pero hoy no van a llegar a penales. O el tema se va a definir antes. Bueno, ahí está. Por cierto, director, ¿me podés ubicar cómo terminó la pregunta de ayer? Fíjate que me interesa saber cómo terminó la pregunta de ayer. Ya la vamos a ubicar antes de mandar a la pausa. La consulta que se realizó ayer, sigamos, sigamos, estamos viendo ahí varios posteos, démosle, está el triunfo. Hay algo sobre Luis Palma. Y ahí está. ¿Crees que le afecte al Olimpio el horario y el ambiente en el yanker? Un 68.2% cree que no le va a afectar. Un 31.8% cree que sí le va a afectar. Ok, para mí no le va a afectar. No considero que eso pueda ser un factor. Volvemos al tema de depende del trámite del partido, cómo se va dando. Mira cómo está la pregunta. ¿Crees que le afecte a la Olimpia el horario y el ambiente del yanker? No. No. ¿Dónde está? No. Lo que puede acontecer es si el jugador se desconcentra, se desaplica, se desordena. Ahí es otro historias. Pues se puede desconcentrar por también la presión que puede ejercer el público desde la guerra. Es que lo tenés tan cerca. ¿Te acordás vos aquella imagen, cómo cayó una vez Ángel Tejeda? La que tiene tan cerca el aficionado y no sé qué fue lo que le dijo y le dejó ir el chorro con agua. Entonces, en esas cosas, y vos tenés razón, los equipos tienen que estar bien enganchados porque te agarra mal un aficionado con algo que te dice y vos venís y te fuiste con la reacción. Yo solo lo vería dulcemente, así con la mirada que te va a dar. El tema es que no puedes decirle nada. Imagínate. Sí le puedo decir. Me parece injusto a veces, porque el aficionado te grita de todo y si vos le contestaste, es púlzalo. Yo le contesto. Yo le contesto dulcemente. Dulcito. Deja que terminemos esto. Te veo a la salida. Deja que terminemos. ¿Cómo es? ¿Le enseñás el bíceps? ¿Cómo es que va a ser? El bíceps. ¿Le enseñás el bíceps? No, no. Normalmente. Te veo a la salida. Normalmente te voy a decir así. Normalmente uno es work, o como entrenador me ha pasado ya, que vos a escuchar los alaridos, vos te das cuenta quién es y tal vez te rejo quién es. Sí. Y no lo integrás. Punto. Tenés que meterte a hacer tu trabajo en el campo y punto. El resultado es lo que te va a respaldar. Por eso cuando el jugador le hace así, es que alguien le tuvo un... Entonces dijo, bueno, ese va para el que me estaba gritando y le hace así. Sí, por ahí va.